¿Qué hago hoy? Ay, cielo blanco no quiero levantar y ah Siento que las nueve horas que duermí no son nada Busco dopamina, tomo vitamina, intento la meditación Veo en redes sociales las vidas perfectas para sentirme mejor Y me dispongo a comenzar, hago la cama para estar al día con mi responsabilidad Pongo café pa' despertar, sentirme en la publicidad que muestra gente exitosa ¿Cómo sería yo sin imágenes constantes? De toda esta ficción de vida dominante El éxito, el estético, crece a mi interés Apúrate, lograré ser VIP porque vas a envejecer ¿Y qué pasa si yo quiero envejecer también? Comprando pancito para tomar el té ¿Qué hago hoy con la exigencia de productividad? Siento que se hace normal, no quiero levantar y ah Busco dopamina, tomo vitamina, intento la meditación Veo en redes sociales las vidas perfectas para sentirme mejor ¿Cómo sería yo sin imágenes constantes? Sin imágenes constantes de toda esta ficción De vida dominante, el éxito, el estético, crece a mi interés Apúrate, lograré ser VIP porque vas a envejecer ¿Y qué pasa si yo quiero envejecer? ¿Y cómo sería yo sin imágenes constantes de toda esta ficción? De vida dominante, el éxito, el estético, crece a mi interés Apúrate, lograré ser VIP porque vas a envejecer ¿Y qué pasa si yo quiero envejecer también? Comprando pancito para tomar el té ¿Dónde el hogar esté? ¿Cómo sería yo sin imágenes constantes de toda esta ficción? ¿Cómo sería yo que sea mi interés? ¿Cómo sería yo que vas a envejecer? ¿Cómo sería yo que sea mi interés? ¿Cómo sería yo?